Estoy muy feliz de volver a casa. Yo creo que luego vamos a tener preguntas. Yo no tengo nada que decir. Estoy muy feliz de volver y lo que quiero es otra vez trabajar y poner lo que siempre este club, lo que es, es poner el club donde tiene que estar. Y ahora lo único para mí es mañana empezar a trabajar. Me fui del club es porque lo necesitaba para mí. Yo en este momento era el entrenador del Real Madrid y yo creo que necesitaba el club. Puede ser que no, pero la plantilla lo necesitaba. Un cambio después de haber ganado todo, pero no solo conmigo. Yo creo que antes también, porque este club es lo que tiene y había que cambiar para mí en este momento. Y ahora lo que tengo que hacer ahora es, porque tomé la decisión de volver, yo creo que porque me llamó el presidente y como quiero mucho también al presidente y a este club, aquí estoy. Y lo más importante es eso. Después de ocho meses, tengo ganas de volver a entrenar, pero como tú decías, después del final de temporada, lo que había que hacer, y yo creo que tomé esta decisión para eso, para el bien de todo, había que hacer un cambio. Y ya está.